Inició la audiencia pública sobre el proyecto de construcción de la segunda torre del Hospital Departamental María Inmaculada. El evento, convocado por el representante de la Cámara, John Freddy Núñez, se realiza en el auditorio del Centro Múltiple de Servicios con FACA y tiene como objetivo aclarar temas sobre la licitación para la construcción de la segunda torre del Hospital María Inmaculada, que cuenta con la asignación de más de 89 mil millones de pesos para el proyecto. La audiencia cuenta con la presencia de Rodolfo Enrique Salas, director jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social, la doctora Lidia Esperanza del Ministerio de Salud, delegados de la Superintendencia de Salud, Entes de Control, además del gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar, Cindy Tatiana Vargas, gerente del Hospital Departamental María Inmaculada y el representante a la Cámara, Mauricio Cuellar, además de una amplia participación de la comunidad. La citación, liderada por el congresista Núñez Ramos, fue aprobada por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y busca aclarar todas las dudas respecto al proyecto que ha generado polémica durante los últimos días.